La cantante argentina María Marta Serralima murió este jueves a los 72 años en un hospital de la ciudad estadounidense de Miami. Serralima fue una referente del bolero y la música romántica, no solo en Argentina, sino en varios países de América Latina con 46 discos grabados en su carrera. Entre sus éxitos se incluye los temas musicales A mi manera, Usted, Soy como toda mujer y la tercera es la vencida, entre tantos otros. Falleció María Marta Serralima. Final de la publicación de Facebook Número de Sindicato Argentino de Músicos no se informaron los motivos de su muerte aunque la propia cantante reveló hace poco que debía operarse de la columna a raíz de dolores en la espalda y en las piernas, según recopila el diario Clarín de Buenos Aires. Según comunicó su productora a principios de octubre, la cantante se sometió a dos cirugías muy complicadas para corregir esos fuertes dolores y ahora estaba en el proceso de recuperación. Había nacido en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 1944 y tuvo 40 años de carrera musical en la que grabó 46 discos.